La gente para mí me dice, que en la cielo la patata, que no va de poder de la ley, toda la guerra me cavallar. Porque soy como dice, que no puedo más nada, que no va de poder de la ley, toda la guerra me cavallar. La gente para mí me dice, que no puedo más nada, 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 que no va de poder de la ley, toda la guerra me cavallar. La gente para mí me dice, que no puedo más nada, que no puedo más nada, que no va de poder de la ley, toda la guerra me cavallar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!